Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Los líderes empresariales del corredor industrial concretaron un acuerdo para la distribución de recursos del impuesto sobre la nómina para obra y otros proyectos. El acuerdo sucede tras un ultimátum que el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo les dio esta mañana, aunque ya tenían previamente agendada la sesión del Consej SEG. El mandatario advirtió que si los empresarios no usaban el recurso, el gobierno del estado sería quien lo usaría. José Arturo Sánchez Castellanos explicó que el recurso se dividirá en regiones León, Irapuato y Celaya y Guanajuato. El dinero se dará en proporción a lo que cada ciudad aporte al impuesto. Hay muchísimas obras pequeñas, acuérdate que no son obras necesariamente, son apoyos a instituciones de la sociedad civil para proyectos de desarrollo social y de seguridad. Entonces puede haber infinidad y hay muchísimas asociaciones que están integrando sus expedientes y cumpliendo los requisitos que tienen que acreditar para poder acceder a los recursos. Entonces, yo creo que en un par de meses más ya estarían fluyendo, ahora ha sido reto. Diferentes universidades comenzaron a tomar medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Así como lo dio a conocer el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana ha tomado diversas medidas sanitarias, mientras que estudiantes de la Salle Bajío buscan cancelar las clases presenciales. La Universidad Iberoamericana informó sobre las medidas que se implementarán como el lavado y desinfección de áreas comunes, suspensión de actividades masivas, instalación de filtros sanitarios y cancelación de viajes. Alumnos de la Salle Bajío realizaron una petición en Change.org en el que solicitan a las autoridades estudiantiles la cancelación de las clases. Te reiteramos que de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, hasta ahora no hay ningún caso reportado en Guanajuato y de tener alguna duda ya hay un portal para que estés informado sobre el coronavirus. La Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro menores como los presuntos participantes de los bloqueos ocurridos en Celaya la tarde de este martes. El gobernador Diego Sino, Rodríguez Vallejo, señaló que los menores habrían participado en la quema de estos vehículos. Los jóvenes fueron señalados de participar en más de 11 bloqueos, quema de vehículos, además se les aseguraron armas, cartuchos, chalecos tácticos y galones de gasolina. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semana.